Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica Continúa con nosotros el señor Jorge Sequeira, gerente general de Cinde con el cual estamos aprendiendo un poco más sobre la labor fundamental que hace esta entidad Como toda la vida Jorge hay críticas constructivas pero también hay críticas destructivas Te voy a mencionar algunos comentarios que se hacen de parte de, no llamemos enemigos de Cinde sino críticos en algunos temas en particular Por ejemplo, se tiende a decir que ha habido una concentración de esa atracción de inversión extranjera directa en algunas zonas centrales, si no en el GAM, Gran Área Metropolitana en provincias específicas como Heredia, como Alajuela donde se han ubicado las principales zonas francas del país ¿Eso es cierto? ¿Y si es cierto, qué está haciendo Cinde para cubrir zonas fuera del GAM donde incluso los niveles de desempleo son mayores que el 9% promedio del país? Se habla incluso de tasas del 20-25% Sí Gerardo, efectivamente es cierto la mayor parte de la inversión extranjera directa está concentrada en la gran área metropolitana en las áreas que ya mencionaste pero para comprender ese problema hay que entender por qué vienen las empresas a invertir a Costa Rica y las empresas vienen a Costa Rica por el talento humano y ese talento humano con un mayor nivel de educación se encuentra precisamente en esta zona metropolitana y es por eso que el reto de llevar este tipo de inversión extranjera a las zonas fuera de la gama es un reto muy grande en donde realmente hay que hacer un trabajo a nivel de regiones y a nivel de las comunidades y a nivel país para preparar estas regiones y que estén listas para recibir este tipo de inversión en un futuro jará no muy lejano esto pasa por invertir fuertemente en el tema de educación en el tema de bilingüismo en el tema de infraestructura en el tema de acceso a energía redundante y de calidad a agua, en fin, a todos los servicios necesarios porque uno puede tener la mejor voluntad de llevar ciertos tipos de inversión a estas comunidades pero si no están preparadas no hay cantidad ni esfuerzo de promoción que vaya a lograr convencer a las empresas de ubicarse ahí en lugar de ubicarse en las zonas en donde sí hay todas estas condiciones entonces, ¿a qué se ha abocado Cine en los últimos años con respecto a este tema? primero que nada, hicimos un estudio con apoyo de algunos especialistas internacionales en estos temas para, por decirlo así, tomarle una foto a cuál es la situación actual de seis grandes regiones que son el Pacífico Norte, el Pacífico Central, Zona Norte, Caribe y Zona Sur estudios muy completos donde se fue a evaluar qué es lo que ofrece hoy por hoy cada una de estas comunidades cómo estamos en polos de población, cuál es el nivel de educación cuáles son los servicios básicos, el transporte, etcétera, que se ofrecen en cada uno de estos cuáles empresas ya están operando ahí cuáles son las ventajas competitivas que los llevaron ahí, etcétera para decir, esto es a donde estamos hoy esto fue un trabajo bastante fuerte que por primera vez se hace aquí en nuestro país se referenciaron todos estos polos de población y de servicios, de electricidad, agua, etcétera y a partir de ahí empezamos ya un trabajo, una segunda etapa que es de mano a mano con las comunidades diez comunidades estratégicamente elegidas hacer, aplicar una guía que desarrollo Cinde para que se puedan autoevaluar y ver en cada uno de estos temas críticos cómo estoy, cómo le contesto esas preguntas básicas a cada, a un potencial inversionista cómo estoy en electricidad, cómo estoy en bilingüismo cómo estoy en nivel de educación y así como eso es toda una guía de preguntas y luego ya la nueva etapa en la que estamos iniciando con estas comunidades es, bueno, una vez que tengo la autoevaluación empezar a implementar un plan de llenar esos vacíos que tengo según la guía El cierre de brechas para que ojalá entonces dentro de uno, dos, tres años hayamos construido en estas comunidades un ambiente propicio para la atracción de inversión Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera Es presentado por